Ingredientes para la mousse de chocolate negro 335 ml de nata para montar 165 ml de leche Un sobre de cuajada Y 3 cucharadas de azúcar blanco Mezclamos la mezcla con una turmin de esta forma evitaremos que se hagan grumos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el chocolate negro añadiremos 3 cucharadas de azúcar Para el chocolate con leche añadiremos 2 cucharadas de azúcar Y para el chocolate blanco no añadiremos azúcar Ya está bastante dulce Ponemos la mezcla en un cazo y añadimos el chocolate troceado Calentamos a fuego medio y no dejamos de remover para que no se pegue el chocolate Cuando hierva lo retiramos del fuego durante 1 o 2 minutos para que se enfríe y no dejamos de remover Volvemos a poner al fuego hasta que hierva nuevamente Una vez que hierva lo retiramos Añadimos una capa en el fondo de la copa Y metemos en la nevera para que se enfríe De esta forma la cuajada hará su efecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Realizamos el mismo proceso que con el chocolate negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dale a la campanita para recibir las notificaciones de un nuevo video. No te olvides de dejarme un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente video. Cocinillas. No te olvides de dejarme un like y un like y un like.